Acompañamos a la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Bejar a la XXX Gala del Toreo Bejarana... ...en la que a este programa se le entregó uno de los galardones que se entregaron en esa noche. Si quieres comer de lujo y a buen precio en Alba de Tormes, visita Restaurante Doña Matea. Menús del día para todos los bolsillos. Menú degustación. Y menú carmelitano para paladares exigentes. No olvides probar nuestros pinchos elaborados y nuestros ibéricos de producción propia. La mejor calidad-precio de toda la provincia. Te sorprenderá. Restaurante Doña Matea, en Sánchez de Bot, número 2, Alba de Tormes. ¡Veja a la Asociación Amigos de la Asociación Amigos de la Mesa! ¡Veja a la Asociación Amigos de la Asociación Amigos de la Cámara! No one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more than words can say And I claim That Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget What glory this holiday represents But it's fair to say That Christmas is a magic day This year I'll think about How I'm so lucky to have a place That I can come home to Yes, I am on my way We'll put our differences aside And just enjoy this moment of peace And love and happiness We come together to celebrate Yes, every time the snow is falling down And it is cold outside We gather around the fireplace And no one can... En Béjar se celebró la XX Gala del Toreo Béjarana En la que la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar Entregó los trofeos a los premiados Una noche festiva en la que más de un centenar de aficionados a los toros Celebraron en el Hotel Colón El triunfo de aquella tarde del mes de septiembre La pasada tarde del 8 de septiembre en Béjar Se vivió una tarde triunfal de toreo caro Que tenía dos protagonistas salmantinos Pedro Gutiérrez CKPA y Damián Castaño Seis orejas se cortarían en total a los de buen juego de Galache Que ponían con su encaste un atractivo más a la tarde En esta noche se premió a Damián Castaño Pedro Gutiérrez CKPA Domingo López Chávez Francisco Galache Y este programa Puerta Grande Desde este medio solo tenemos palabras de agradecimiento a esta asociación Por otorgarnos el trofeo a la difusión y valores del toreo Un reconocimiento a nuestro trabajo que nos enorgullece Es mucha ilusión porque en Béjar Desde que toreé la primera vez Siempre he sentido mucho cariño por su gente Y sobre todo por los amigos de la plaza de toro de Béjar Que siempre han estado unidos a mi carrera ¿Qué dirías que te dieron los de Galache ese lote El día 8 de septiembre con ese encaste Que como he dicho anteriormente Tiene un atractivo que hace más especial a la tarde? Pues lo de Paco Galache me dieron mucha calidad He matado ya varias corridas Pero bueno especialmente aquí la de Béjar Por lo que nos toca Fue una corrida con muchísima calidad Y bueno pues la invistieron Toda la corrida Y los tres toreros disfrutamos muchísimo con ella Pues la verdad que contento ¿no? Contento por lo que digo Por el reconocimiento de la afición de Béjar A lo que tú haces en el ruedo Es una motivación Es como un incentivo para seguir entrenando Y seguir mejorando Y bueno y no perder la ilusión ¿Cómo se recuerda aquella tarde del 8 de septiembre Con los de Galache? Yo muy bonita ¿no? La verdad que siempre que he toreado lo de Paco He tenido suerte Es una ganaría que me ha ido mucho Que me ha dado triunfos importantes En Béjar así pudo ser La pena fue que pinché el segundo Si no hubiera también le hubiera cortado las orejas Y bueno Pero lo mejor son Las sensaciones ¿no? Lo que sentí ese día Como el público pues captó mi toreo Estuvo receptivo Y el cariño con el que me trataron Eso es lo más bonito Y me imagino que ya con la mente puesta En esta nueva temporada 2020 Pues sí Tengo que ir primero a América Pero pues uno no para de Yo por lo menos no paro de entrenar No paro de ilusionarme De hacer tentadero De todo Y bueno Mientras la ilusión dure Pues a seguir Aparte de los toros Luego Lo principal es que Estuvieron los tres toreros Fenomenal Y sacaron el Oye pues lo máximo A esos toros que estaban allí ¿No? Y lucieron mucho la corrida ¿Cómo definirías el encaste? El comportamiento que tienen tus animales Una vez que pisan el albero Pues son toros De sangre muy caliente ¿No? Que en los primeros tercios Se desgastan Quizás a lo mejor Un poco demasiado ¿no? Porque de salida Tienen mucho estrés Son animales que A cualquier llamada Enseguida se arrancan Tienen un comportamiento Desde principio a fin Bastante fuerte ¿no? Y me imagino Que lidiar aquí En la plaza tan bonita En una de las más antiguas Del mundo Es un verdadero orgullo Como ganadero No hombre La plaza es una belleza además Y la historia que tiene O sea Son muchas sensaciones Son cosas emotivas ¿no? Porque desde De la corrida Desde el principio Hasta que sale la Virgen Todo O sea Es una tarde muy especial En la plaza mayor de Alba de Tormes Nos espera Bar Venecia Vinoteca Vinoteca con todas las denominaciones Tapas, raciones Y el encanto del territorio menacho Para disfrutar de los toros Y embutidos del ventorro Y la encina charra Y por la noche Paz Mezquita La cuna del Jack Daniel Y el rock and roll 21 años de buena música Recuerda en la plaza mayor De Alba de Tormes Bar Venecia Y Paz Mezquita Más información Más información Más información Más información www.alba de Tormes CC por Antarctica Films Argentina